Si esta calle, si esta calle fuese mía, de tu mano la vendría a caminar. Hace ya tiempo que esta calle no venía, era tan tuya y era tan mía, era tan nuestra en el amor que nos unía, que noche a noche nuestro idilio compartió. Fue en esta calle que te di el primer beso, en el momento en que la luna se ocultaba, y en esta calle murmuraste un juramento, entre caricias repetí como plegaria, por eso he vuelto a caminar por esta calle, que tanto guarda, que tanto sabe, y al evocarte inútilmente en las esquinas, lastima el frío al no verte regresar. Si esta calle, si esta calle fuese mía, de tu mano la vendría a caminar. Fue en esta calle, que te di el primer beso, en el momento en que la luna se ocultaba, y en esta calle murmuraste un juramento, que entre caricias repetí como plegaria, por eso he vuelto a caminar por esta calle, que tanto guarda, que tanto sabe, y al evocarte inútilmente en las esquinas, lastima el frío al no verte regresar. Si esta calle, si esta calle fuese mía, de tu mano la vendría a caminar.